Y es importante porque el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, abrió un canal especial para brindar ayuda inmediata a los menores o a los chicos y chicas en México. La página es unicef.org.ar barra Terremoto México y una línea telefónica de donación que es un 0800, es el 0810-333-4455, la reitero, 0810-333-4455. Perfecto, seguimos.